¿Y a este qué le pasa ahora? ¿Qué le pasa? Ay, qué bonito Bueno, no está parando de llorar ese nene La cara del tete Creo que no querés un hermanito A ver, debe ser como un experimento social Hello, parece yo la primera vez que toco musculoso Aprovecha, amiga Ay, no, amigo, ¿en lo que te metiste? Ay, qué dolor, por favor Aparte, tirate en el cuello Ay, sí, ya sé lo que se siente Ay, Dios Ay, no, y encima liquidó Ay, por Dios Me encantan estos videos Le doy un 4 Uh, me encanta cuando se sumerge, ese le doy un 7 Un heladito, ese es un helado, ¿no? Ah, cuando se quiera el chocolate, le doy un 9 ¿Es una manteca? Otro video que me Y este supongo que lo va a imitar Me empieza a leer ligeramente la garganta Mi mente Scooby Una araña teje, una telaraña El elefante Que me coluche Yo, hasta no ver, no creer Lloviendo No lo puedo creer Cuando ibas a la cocina Y se te reindicaba El cerebro a mitad del camino ¿A qué venías? Yo después de atravesarme la... Ay, Dios Amo cuando hay videos de perritos y bebés Es la mejor combinación Está re harto No, no, que no andes de grosero Enseñale Ay, poseo Cámate, por favor Que atrevido Que atrevido A ver Tipo tertipa Cremallera Básico Colomín ¿Pero qué carajo? Con clic 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 El dedos Por atrás Por atrás también Yo Quisiera 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 Cuando la voy a registrarse del salón Dice calla Y lo promete Sacarle la video Virtual No me cayó Y se enojó en mamón Ah, no, no, regresando Yo comí Pa' que no estén ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo? Cara de la gente Cara de la gente Ah, con la pata Oh, that burns Ay, no Ay, se va a caer culo Ay, no Encima parece que sale con sorpresa Estás alejando No sé qué está pasando Pero ya me salieron tres videos De implantes mamarios ¿Qué pasa? Ya sé que no tengo mucho Pero da a TikTok Para que me pongas Para que me pongas tetas Muchos clases Eso Pero solo sirve para Ya entendí No tengo plata ahora Para ponerme las tetas Discúlpame No 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 No